Mirad que oscuridad, chicas No se ve nada Hola Sí, soy yo con la misma ropa de ayer Acabo de llegar de dejar a Julia Y voy a perfumar un poco por aquí Hoy amanecimos lloviendo Bienvenido a otoño Bueno, aquí es verdad Voy a cerrar las ventanas porque hace hasta frío Hola Sí que es verdad Dejé el móvil ahí tirado Ahí contestando unas cosas Que Sí que es verdad que aquí Voy a echarle un poco de perfume aquí a esto Sí que es verdad que Aquí Mirad donde dejé aquí porque encontré Esos pañuelos de En una chaqueta de Julia Aquí sí que es verdad que en cuanto Se pasa a las fiestas de Por cierto, que me dijo Mónica Me escribió Mónica en un comentario el otro día El otro día no Ayer, para mí ayer Que salió en el telediario Oviedo y las fiestas Hablando de las fiestas de San Mateo Dije Oh Vaya Espero que hayan hablado bien Que Eso, que después de pasar estas fiestas Aquí es como que Ya tradición Que ya es como que se suele meter ya Lo que es el invierno En fin Tareas para el día de hoy, chicas Batería a tope, vale Tareas para el día de hoy Limpiar Recoger Y hacer No sé si me dará tiempo de No sé si me dará tiempo De bajar a comprar alguna cosita Que tenía que bajar a comprar No sé que tengo para comer hoy Dejarme mirar el menú Porque Sí, ayer terminé cansadita Y no recogí nada Para hoy tenía atún Jodías verdes No tengo Sí, sí que tenía que bajar a comprar Y legumbres estofadas con verduras Tengo que bajar a la compra Porque necesito alguna cosita Así que Así que Así que Tenía que Ayer dejé preparado aquí Una cremita A ver dónde os pongo Ayer hice sopa Por aquí Hice una sopita Que voy a pagar ahora mismo Porque la dejé sin guardar Porque Ya era tarde Ya era tarde Y la verdad es que Tenía Ay, aquí no me voy a coger Tenía cero ganas De De ponerme a hacer nada ¿Sabéis? Esos días en los que dices tú Mira Lo doy por hecho Dice sopita Ay, que no me va a coger Ay, mamita Que no me coge No me coge No me coge A ver Vamos a repartir un poquito Pues eso Que hice una sopita Que tenía en el congelador Una carcasita de pollo Y resulta que A lo mejor estáis viendo fideos Bueno, no sé si lo estáis viendo Pero Hay unos fideos por ahí Gigantes De la sopa No los veis Y es porque Me puse a hacer sopa Y Señora No tiene usted Fideos de sopa Así que tuve que Tirar de ingenio Y Nada Romper unos espaguetis Por aquí Que para el caso Venga a ser lo mismo La verdad Eso por ahí Y después Preparé también Una cremita de De brócoli Pero que la tengo Sin triturar ¿Por qué? Pues porque estaba muy cansada Yo ayer por la noche Estaba muy cansada Hay días que se puede Y hay días que no Y yo Ayer fue de los días que no ¿Veis? Porque todas somos humanas Chicas No llegamos a todo Pues no llegamos a todo ¿Qué le vamos a hacer? Voy a triturar esto Listo A ver si me la cargo Y ahora Lo tiro todo Se me cayó un poco por ahí Esta crema No puede estar más buena Mirad Ahí va medio kilo de brócoli Si no la probasteis Ya os enseño la receta Más veces Si no la probasteis Tenéis que probarla Porque está Buenísima Y si Hay alguien en casa Que no le guste El brócoli Te digo yo Que con esto Le gusta sí o sí Porque es que no tiene Ese sabor característico Si te gusta el brócoli Te va a gustar Pero no sabe ahí Fuerte fuerte Es muy suave Y luego ya a gustos Bueno, sí Yo no le he hecho quesito Ni nada Pero que si Alguien le quiere Echar quesito También puedes echarle Pero mirad Que cremosita se queda Sin necesidad De ningún tipo De quesito Ni nada Yo la verdad Es que no le he hecho Nunca quesito A las cremas Porque es Sobrecargarme De calorías Innecesarias Digo Que necesidad hay Bueno Vamos a recoger Por aquí Este lavado De ojillos Que tenemos Por aquí Por aquí Si es que Una no para De cocinar Mirad Tengo pota Pota Termomis Pota Cacharros Si es que Así no se puede vivir Así no se puede vivir Chicas Todo el día Metidas en la cocina Todo el santo día Y claro Y claro Como no voy a acabar Yo cansada Señora Si es que es normal Bueno No os quiero dar la paliza Voy a recoger Todo esto que tengo Por aquí Y hacer mis Quehaceres Varios y variados Y Y no se Es que no se que más Voy a hacer Después Tengo que limpiar La casa Eso si Pasar un poco El aspirador Hacer que hago Tenía que planchar Alguna cosita Por ahí Teo Tengo que limpiar Y Teo Tengo que limpiar Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo vais a ver al revés, ¿eh? Las 11.43. Voy a bajar a comprar algo que necesito para hacer la comida. Gracias por ver el video. Bueno, en fin, que lo que os decía, hoy para comer tenía previsto tomate, berenjena, calabacín, pimiento, todo eso al horno, o sea, una, ¿cómo se llama? Una purrusalda. Una purrusalda, ¿purrusalda es? Sí. No, una, sí. O sea, madre mía, no me acuerdo cómo se llama. Con un pescado fresco. Con un pescado fresco, me apetecía atún, un pescado azul, no un pescado fresco, un pescado azul. Me apetecía atún, pero no lo, creo que no lo hay fresco, que no estamos en temporada. Así que voy a ver si cojo uno de estos que vienen congelados en el Mercadona en un momento y lo subo para casita. Porque la otra opción era lo de las judías verdes, pero claro, no tengo patatas, también tengo que comprar patatas. Voy a apuntar patatas ahora mismo. Os dejo que hago la lista de la compra y nos vamos rápido, rápido, rápido al Mercadona y a la frutería o donde haga falta. ¡Gracias! Y lo primerísimo de todo voy a reciclar pillas que las cogí de casa y las llevo aquí en la mano. Y voy a reciclarlas lo primero, porque si, ¿no? Voy a marchar con ellas para casa otra vez. Me quedo en la otra punta del super, pero me da igual. Voy lo primero para allá. Ya estáis totalmente cargadas. Me ponemos por aquí y así os enseño rápidamente lo que compré, que no fue mucho. Porque la verdad es que tengo bastante de despensa y nevera. Tengo suficiente para tirar toda la semana, así que para qué comprar de más. ¿No os parece? ¿Qué os parece este sinsentido de tiempo? Por la mañana amanecimos totalmente gris, lluvioso, feo, parecía mordor esto. Y ahora me sobra, bueno, sobra me sobrarme o no me sobra, pero qué me decís de este solete y este cielo azul, tan azul que tenemos hoy. Y aquí, en fin, me falta una cosa en esta vida y sabéis que es la playa. Ahí, ahí me falta una playa. ¿Por qué? Pues porque estos días así, ¿qué te apetece? ¿Qué le apetece a uno? ¿Habrá mayor placer que coger las que vivís cerca de la playa? Seguro que me lo vais a decir y me vais a dar la razón. Bueno, habrá mayor placer que estar en un sitio de vivir cerquita de la playa y cuando amanece así, coges tus cuatro cositas de turno, como yo ahora mismo, y te vas a dar un paseíto por ahí, a respirar aire puro, a que te dé toda esa brisita de mar, ¿eh? A que te curta la piel. En fin, que una siempre quiere y desea lo que no tiene, de toda la vida de Dios. Porque las que estáis cerca de la costa, a lo mejor la mitad me vais a decir, pues yo la tengo al lado y no, no voy a pasear. Bueno, mi hermana, por ejemplo, que vive en Gijón, tiene la playa al pie de casa, como digo yo. Una maravilla, porque ya cuando le apetece se baja, bueno, es que de hecho se baja prácticamente es raro la semana que no vaya a dar un paseo por allí, por el muro, por, no sé, pero ella siempre anda por cerquita. Os enseño, cogí gel de ducha, para las que me seguís de siempre, ya sabéis que el que más me gusta es el de Instituto Español, pero fui, no fui al Hipercora por él, fui a, no me apetecía, fui al más y más que tengo aquí de la que vengo para casa y el otro día tenía en la estantería, pero la tenían vacía y dije, bueno, malo será que hoy no lo haya, pues, tampoco, tampoco lo había hoy. Así que dije, pues mira, ya no doy la vuelta al Hipercor, me cojo otro, me cogí este de Natural Jolet, me gustó como huele, la verdad que huele muy, muy rico y dije, pues ya está. Y cogí estas cuatro patatas en el mismo sitio, porque para mañana hacer unas judías verdes con patata y huevo, que está rico, rico eso. Cogí mucho picoteo de cara al fin de semana, bueno, porque a Antonio le gusta mucho tener ahí en el armarito que os enseñé el otro día y todo lo que hay, la mitad, tengo que hacer limpieza porque la mitad está ya pasadillo y hay que tirarlo, así que le remuevo. Y le traje esta bolsita de patatas, estas patatas de patita que le gustan más a la peque, a la peque y a mí más que a papá, pero las comemos todos. Cogí estas tortitas de serrano, si no las probasteis aquí las tenemos como novedad, como novedad, pero yo las descubrí en Tenerife. Un saludo a mis canarias. Las cogí en Tenerife por primera vez y qué buenas están, son un vicio. Así que ahora que las trajeron como novedad aquí a Asturias, que antes no las había, pues tengo que tenerlas en casa, porque yo cuando me entras y hago una cosa de que tengo hambre de algo, pues digo, me como una tortita de estas y prefiero comerme, no son 100% sanas, pero prefiero más comerme eso a comerme unas galletas o unas patatitas de estas. Y ya está. Cogí estas galletitas porque me gusta variarle a la peque y para... Estas no se las suelo mandar para el cole, más bien se las dejo para cuando vuelve del cole y a la merienda. Si acaso si le mando, le mando una. Aquí vienen cuatro. Hay un mosquito por aquí que me está dando por saco que no veas. Que nada, eso, que me viene muy bien. Y cuando vas al parque... Ahí. Me estoy cabreando, ¿eh? Cuando voy al parque o vamos a dar así algún paseo por ahí, algún sitio, pues están muy apañadas porque coges la bolsita y ya está. Esto sí que es un vicio para mí. Hoy fue el día de los vicios. Pero como tampoco tenía que comprar mucha cosa, pues dije, aprovecho y llevo vicios, que así no lo meto en la compra normal. Esos panecillos de pipas, estos. Estos están... Si no los probasteis, probadlos. Están muy ricos. Y luego también para la tele, cada vez que íbamos al Mercadona, lleva no sé cuánto tiempo pidiéndome estas galletitas. Y yo no se las quería comprar, pero... Soy débil. Soy débil. Soy una mamá débil. Y se las acabé comprando. En fin. Cogí estas empanadillas. Ya sabéis que desaparecieron las clásicas de toda la vida, las de la bolsita blanca de toda la vida de Dios. Desaparecieron y ahora pues trajeron estas de Buitoni. Como tengo el pollo de la sopita que hice ayer, pues en vez de hacer croquetas, que llevo ya dos o tres sopas haciendo croquetas, pues en esta ocasión voy a hacer empanadillas. Iba a hacer empanada, pero dije a la Peque le gusta más una empanadilla que una empanada, así que empanadilla. Queso de este Amarty, para posibles sándwiches. Jamón de york, para posibles sándwiches. Salchichas, de las que le gusta Antoñete. Salchichas, de las que come mi Peque, que ya sabéis que compro uno de estos cada seis meses, porque, salvo que venga mi hijo mayor a comer, que se come un paquete de una tacada, ya sabéis que es el rey de las patatas huevos y salchichas. Se come un paquete de esos de una tacada, si no, pues a mí las salchichas estas me duran seis meses. Jumitos de coco para la Peque, y para papá, que también los toman. Estos sí que son para la Peque, que son los de leche con chocolate, estos que tienen más leche que los otros. Esto para mí, unos anacagos, sí, están tostados, están fritos, y todo lo que tú quieras, pero me apetecían. Y es que encima, ¿sabéis lo que me pasa? Que hoy fui a comprar en ayunas. Estoy haciendo ayuno, y fui a comprar, y no se puede ir a comprar en estas condiciones, me tenía que haber tomado una infusión antes de ir. ¿Por qué? Pues porque me entró las ganas de comérmelo todo. No me comía la cajera, porque era muy maja. Pero es lo que tiene, el ir a comprar así, que una compra muy productiva, como podéis ver. Por último, lo que voy a comer hoy, que me cogí estas dos bandejitas, de lo que os decía. Esto lo voy a combinar, con un salteadito de verduras, y va a ser nuestra comida de hoy. ¿Que cuánto me gasté? Pues para hacer una porquería de compra, que me traje, porque realmente, bueno, deja bastante que desear. Visto así, es todo de picoteo, de comer ahí poco. Me gasté 31,89 en el Mercadona, y 4,10 euros en el más y más, o sea, el gel de ducha y las patatas, 4,10. Y hasta aquí, ha sido todo. Pues nada, chicas, voy a guardar todo esto, voy a cocinar, esto que tengo por aquí, y voy a ponerme, a editar, y subiros este vídeo, ya de ya, porque si no, a ver si me da tiempo, a tenerlo listo, para las 4, aunque voy un poquito, un poquito justa de tiempo, a las 4 va a ser un poco justito, bastante. En fin, a ver cómo lo hago, porque, ¿qué hora es ahora? Uf, la 1, menos 10. Está complicadación, la cosa, pero bueno, yo lo voy a intentar, si no estamos para las 4, pues para las 4, y si no es para las 4, pues para las 5, chicas. Lo importante es, intentarlo. Mirad, que siempre os enseño esto, esto es el cajón, bueno, menos la gelatina, ¿no veis? Esto es muy práctico, a mí me gusta tener todo así, en paquetitos, porque, de una mala, que tienes prisa, y tienes que salir corriendo, que vas al parque, o vas con ella, con la peque, a algún sitio, o tal, coges un paquetito así, y te lo metes al bolso, con un zumo, o con un batido de chocolate, y listo. No necesitas más. Voy a volver a guardar, esto y esto, que lo tenía aquí, encima de esa caja, y a mí, vamos, es que me viene súper práctico, tener eso ahí así. Cada una se va apañando, como buenamente puede. Voy a guardar también, estos batidos y zumos, voy a dejar de meterlos ya, en la nevera, porque ya no hace, tanto calor como en verano, y voy a empezar a, volver a colocarlos aquí, en el este de aquí, en el carrito. Tiriti, 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 dejamos así, y estos cereales, ya le caducaron a esta niña, así que vamos a quitar esto de aquí, y empezamos a colocar, uno y uno, como siempre, te lo digo, que es como más, me gusta colocarlo, porque así, a la hora de cogerlo, pues no sé, es como que, porque luego otro día, me traeré seguramente, otro tipo de zumo, o de batido, o de batido, siempre suelo traer este, pero bueno, para cuando traiga otro, pues ya los tengo yo, a echarnos así, y no sé, a mí me gusta, tenerlos así, porque así, yo pues así, no cojo siempre lo mismo, voy cogiendo uno y uno, uno y uno, o así, me da igual, pero que no los cojo todos seguidos, de hecho tengo por aquí, en la nevera, algún zumito, de otro estilo, mirad, tengo por aquí, por la nevera estos, entonces, voy a pasar estos un poco, no te me vayas, voy a pasar estos un poco para atrás, y voy a poner estos por aquí, porque estos ya los tenía yo aquí, que son los que estaba tomándose ahora, cuando caducan, ah, todavía les queda, pues entonces vamos a hacer así, 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 ahora aquí, bueno, ponemos así, y así, y ya está, y así quedaría, ¿qué os parece? son achorradas, ya lo sé, pero a mí me viene bien, a mí me viene bien, colocarlo así, bueno, voy a meter todo esto en la nevera, estas gallecitas son para aquí, o se las puedo poner, si no aquí abajo, tengo que mirar, tengo que tirar esto a la basura, pero, me da traumita, me da pena, son etapas que va dejando atrás, y me da muchísima pena, y tenía que tirarlos, pero estoy a plaza, que te aplaza, que te aplaza, y no, y no los tiro, y no tengo que tirarlos, chicas, me da muchísima pena, pero, y esta bolsita de cereales, pues también, porque, ya no los va a tomar, y para qué los quiero, ahí, ocupándome espacio, nos parece, así que metemos aquí, las patatas, y ya está, y ya está, eso para ir, y ya se me ocurrirá, que más meter aquí, en fin, que nada, que voy a guardar todo esto por aquí, y, y, vuelve. ¡Gracias!